El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! Bienvenidos a Paso a Paso, una delicia, hoy literalmente una delicia estar con ustedes en un programa más por este camino de la maternidad, la crianza, la paternidad, de la mano de Tejiendo Hogares y con la compañía de todos ustedes. Entonces, algunos estarán terminando de almorzar, quienes están viendo la repetición, estarán terminando de desayunar y yo ya tengo ganas de lonchera, sea cual sea la hora en la que estemos. ¿Cómo eran sus loncheras? Así como dijo en el promo. No, las loncheras, mon y mía, sabes que yo fui muy afortunado y envidiado. Yo en los primeros años de escuela vivía muy cerca, vivíamos muy cerca del colegio, entonces mi mamá me llevaba caliente toda la lonchera. A la hora de la lonchera llegaba la lonchera. A mí me hacían corrida, a la hora del descanso llegaba mi mamá con la lonchera caliente, o sea, ni que supiera crianza respetuosa, ni de crianza positiva, ni nada. Y después, cuando estuve por la tarde, me llevaba el almuerzo caliente, entonces fui muy afortunado, hasta mucho tiempo después que ya yo cargaba mis cosas, entonces yo con la lonchera fui muy... Pero le tocó el jugo de tomate, sí, el huevo duro. No, la verdad, no, no, pero sí cargábamos, a mí sí me tocó ya la arepa, claro, arepa, arepa para el colegio, con queso, con huevo. Comió croissant con empanada en la mitad, sándwich de empanada. Yo era todero, yo era todero. Muy bien, buenas tardes, bienvenidos, evoquen sus recuerdos de lonchera, porque hoy hablaremos de loncheras, pero una adición, saludables para los niños. Ese término anteriormente no se conocía, yo también fui muy envidiada por mis compañeros, porque mis loncheras eran una cosa nutritivamente mecateadora. A ver, a ver, a ver, a mí la de nutritiva y mecato como que no me cuadra, pues. ¿Era mecato o era nutritiva? Uno dice que era muy nutrida, no era nutritiva, pongámoslo pues en términos claros, era nutrida pero no nutritiva, pero pues yo era muy deportista, Sí, yo era deportista de alto rendimiento, me podía dar ciertos permisos, pero ¡ay! Esas loncheras de hoy en día nos sacan canas a los papás y a las mamás inventando qué mandarles, preocupándonos por si sí se lo comen o no se lo comen en el colegio, o qué les darán en esos restaurantes escolares. Nos preguntamos si están bien o malnutridos, a veces no podemos estar todo el día vigilando la alimentación de nuestros hijos, y habrá signos a los que tengamos que estar un poco atentos para saber si la cosa está siendo bien llevada o no está siendo bien llevada. Pues hoy además de salir de todas esas dudas, vamos a preparar como tres opciones, tenemos de loncheras saludables en nuestra práctica para que ustedes los papás se las anoten. Una cosa, y quiero hacer claridad y ya con la experta conversaremos, una cosa son las loncheras saludables de las que hablaremos hoy, otra cosa muy distinta son los programas de recetas saludables para niños que hemos hecho, y ahorita vamos a entender el concepto, porque tampoco se vale y no queremos que nos vamos al extremo, ¿cierto? De que un niño no se coma ni un dulce o un dulce al mes, pues finalmente son niños. ¿Y cuál es el límite? Pues vamos a descubrirlo hoy en Paso a Paso. La línea está abierta, 268-6033, cuéntenos qué le empaca usted de lonchera a sus hijos, si apenas está empezando a pensar en eso, qué ha pensado en empacar, cómo eran sus loncheras, qué puede ser una lonchera saludable, sobre todo porque bueno, uno cuando en el mercado uno va a buscar las loncheras y si va con los hijos de saludable, más bien poco en poco, creo yo, lo que uno encuentra es mucho mecato, gaseosas, jugos, estos juguitos de cajita, y ahí es donde pregunta uno, ¿por dónde va el gusto? ¿por dónde va la salud? ¿Cómo le hacemos que se la come? Porque hay otra cosa, muchos llevan loncheras saludables para el colegio, para la guardería y allá la cambian con el que lleva la lonchera no saludable y no se la comen. Eso ha pasado, eso ha pasado. Lo que pasa es que el mercadeo se ha encargado de meternos un concepto erróneo y es el de facilidad, entonces ahora creemos que preparar los alimentos es mucho más complicado que comprar los hechos, pero no, eso está errado, hoy tenemos tres opciones súper fácil y sencillas que se pueden armar en la casa y no hay que comprarlas con todas esas millones de calorías que venden, calorías vacías, concepto que aclararemos ahorita, que venden en los mercados. Voy a hacer otro saludo muy especial, pues primero un agradecimiento como todos los días a Tejiendo Hogares, las redes arroba Tejiendo Hogares, así los encuentran, el programa de familia y crianza del despacho de la primera dama quienes apoyan permanentemente y vamos de la mano de ellos en paso a paso. Y segundo, párele bolas, usted y los televidentes, un saludo muy especial a las personas o a la audiencia de Televid, ¿se estará usted preguntando por qué? Nos estamos estrenando ya por allá. Nos estamos estrenando en los televisores, en las pantallas, en el diálogo, llámelo como quiera, estamos ahora en Televid todos los días a las 4 y 55, un poco extraño el horario, pero ahí salimos todas las tardes, ahora nos verán nuevamente los que nos han visto en este momento por Telemedellín, también lo pueden ver por Televid de lunes a viernes a las 4 y 55. Un saludo muy especial para ustedes, esta noticia me tiene muy contenta porque entre más hogares impacte este mensaje, pues mejor. Gracias de nuevo a Tejiendo Hogares, que se encargó de esta gestión también. Bueno, y voy a aprovechar para el saludo porque me escribió desde Manizales, de a Paula Castaño y su hija Elena Soto Castaño, nos ven. Bien, Alejandro, un saludo muy especial, siempre conectados con Paso a Paso y nos alegra mucho que nos vean también en otras ciudades y en otros países. Bueno, hay una cosa con el tema de las loncheras que yo creo que es básica y es el ejemplo. Si uno se come una lonchera que uno hace para uno, pero es completamente diferente a la del hijo, como que pocón, pocón y difícil que aprenda. Vamos a la línea. Sí, eso es básico, para las loncheras y para todos los niños. Vamos a la línea, ahí está la mamá de Maximiliana, ya se llama. Daniela, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios y ustedes. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué edad tiene Maximiliana, Daniela? Dos años y medio. Dos añitos, ya empacan loncherita o no. Sí, desde hace tiempo. ¿Y se la come Maximiliana? Pues, a ver, al principio fue difícil porque, pues, como no fui mamá toda la vida, sino hace dos años y medio, yo pensé que yo comía bien, pero mentiras, porque como ya es un niño el que está a cargo, pues, es la responsabilidad mía, entonces yo pensé que una gaseosa era nutritiva o que un jugo de cajita era nutritivo y resulta que no, que es más nutritivo el juguito que uno hace en la casa, que es más nutritivo unas galletitas con mantequilla o una avenita o una frutica, que unos chitos, que un paquete, pues. Así es. Entonces, al principio, pues, Maximiliano llevaba para el jardín paquetes, pero cuando empecé a ver, pues, paso a paso, cuando empecé a interesarme más por la nutrición de mi hijo, pues ya le cambié los hábitos de alimentación y también eso ha influido mucho en la alimentación de aquí, del hogar, de mi esposo, de Maximiliano y mía. ¡Qué buena idea! Pues, es muy, muy chévere, pues. Yo quería decir que yo casi que llamo todos los días, soy súper canzona, pero cuando algo me gusta, me intereso mucho en eso y me gusta participar todos los días allá. ¡Buena señal! Y en todos los temas, pues. Y entonces los felicito porque me gusta mucho verlos y aprender de ese programa porque me gusta mucho ser mamá. Buenísimo, Daniela. A nosotros nos encanta que nos llames y compartas. Entonces, ojalá, podemos estar diciendo en 15 años, Daniela, la mamá de Maximiliano, se graduó Maximiliano, que nos cuente toda la historia. Vamos con Maximiliano ahí. Eso de me gusta mucho ser mamá me trae o me recuerda a alguien muy cercano a esta casa, Carolina Hernández, nuestro enlace entre el despacho y Paso a Paso, que tiene un blog y además usa la etiqueta, es la creadora de la etiqueta Amo Ser Mamá. ¿Quién no ama ser mamá? Pues ahí está, numeral Amo Ser Mamá. Un saludo muy especial para ella también y nosotros entraremos en materias hoy con el tema de las loncheras saludables. Aquí está la experta, el experto en Paso a Paso. Nos acompaña Nora Patricia Álvarez, nutricionista, dietista, magíster en nutrición pediátrica y docente de nutrición de la Universidad de Antioquia. Nora, bienvenida a Paso a Paso. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Gracias por la invitación. Ya venía escuchándolos hace rato, entonces, primero los que van para consulta son ustedes. ¡Ay, Dios! Y después las mamás que ya ven al programa para que solucionen todas las dudas. ¿Van a quitar la arepa con huevo de la lucha? No, 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 esa no, esa no todavía. A mí sí, pues me van a quitar mi mamá que era la que me las empacaba. Ajá. Más o menos. Muy bien, vamos a ponernos un poco en contexto con este tema de las loncheras saludables y yo quiero empezar aclarando ese término de saludable. ¿Qué es? ¿A qué hace alusión? Hay un tema y es que para las mamás a todas tiene que quedarles claro que la mayoría de los, muchos de los alimentos que hay en el mercado y de los alimentos que nosotros conseguimos en las plazas de mercado, en los almacenes, en las tiendas, son alimentos saludables. O sea, realmente el término de saludable pues habla de una composición de nutrientes básicos, las proteínas, las grasas, los carbohidratos, que tenga adición de calcio, que tenga hierro, que tenga fósforo, pero no necesariamente un producto que no tenga todo eso no es saludable. Es decir, no todos pueden tener de todo, entonces habrán alimentos que de pronto no contienen mucho aporte de vitamina A, pero pues es que tienen leche, tienen cacao, tienen cocoa, ¿cierto? Que realmente son ingredientes que se adicionan a algunos alimentos y que también los ponen en la categoría de saludables. O sea, que no existen alimentos no saludables. Es decir, hay alimentos que no pueden entrar en la categoría de los alimentos malos porque el medio se ha satanizado mucho con los alimentos para adultos, para niños, para adultos mayores, entonces hay un aspecto muy importante, es aprender a leer etiquetas. O sea, si uno ve en una etiqueta, uno nunca consigue en una etiqueta que diga alimento nocivo para la salud, pues eso no aparece. Entonces es aprender a comprar alimentos, que es lo más importante. Para responder a las necesidades nutricionales de los niños, también que siempre son diferentes. Sí. Del otro lado de la barrera, entonces de una vez aclaremos que es mecato, porque uno tiene en la cabeza mecato igual no saludable. Exacto. Yo a las mamás cuando van al consultorio les explico mucho sobre qué es un mecato saludable y qué es un mecato no saludable, ¿cierto? Mónica estaba hablando sobre las calorías vacías. Entonces, obviamente hay productos que tienen calorías vacías es porque solamente aportan azúcares. Entonces, como solo aportan azúcares, aditivos, preservantes, entonces son alimentos que entran dentro de la categoría de mecato no saludable, porque son alimentos que realmente solo aportan en la mayoría de los casos azúcar. Cuando nosotros encontramos otro tipo de mecato, es decir, todas a una tienda, toda la vida ha existido unos ponqués chiquitos como de torta que le hacía uno a la mamá en la casa y son comerciales. Y eso es mecato. Y es mecato saludable. Es decir, hay cosas, no necesariamente lo que viene en paquete... Ah, eso me va a dar la pasión. No necesariamente lo que viene en paquete es mecato no saludable. Es aprender a mirar del mecato que cuando una mamá llega a un supermercado, esa es una muy mala idea con los hijos, ¿cierto? Porque, es decir, depende a la sección a la que vaya, lleve a los hijos a la sección de yogures, a la sección de lácteos, a la sección de panes, donde están los cereales, pero no los lleve donde está toda la gama de azúcares, gomas, porque obviamente a él eso le va a llamar la atención, porque el mercado... Vamos a la tienda de dulces, es la sección de los dulces. Claro, es decir, además porque ellos los identifican muy bien, entonces simplemente es aprender a que los niños, uno hace las loncheras con los niños, ¿cierto? Uno las empaca con los niños, porque también tiene mucho que ver y es que a veces uno empaca lo que uno cree que es muy bueno y resulta que es que el niño no se lo quiere comer, porque es que es el alimento que no le gusta, porque le parece maluco, porque eso se calienta, entonces hay tips para armar loncheras. Yo decía que eso me va dando la razón, porque y aquí vida real, muchas veces en semana cuando algún familiar está cumpliendo años, un amigo cercano, los cumpleaños son a las 6 de la tarde, cuando la gente termina de trabajar, a esa hora los niños no han comido y ya tienen hambre de ganas de comer, ¿qué es lo que les ponen ahí? Una torta, ¡ay, no lo deje comer torta porque no se va a comer la comida! Mi respuesta siempre ha sido, pero es que la torta tiene huevo, harina, leche y mantequilla, o sea, grasas, carbohidratos y proteína. ¿Qué más necesita? Torta. ¡Ay, pero usted tan tranquila, usted tan relajada! Entonces, me alegra que lo del ponqué famoso, de un señor por allá, apellido Ramo, me dé la razón. Completamente, es decir, por eso les digo, hay una cantidad de productos que realmente las mamás pueden comprar, es decir, para las mamás el tema de la lonchera ha sido como el coco de todos los días, pero una mamá se levanta y empieza, que le empaco, que no lo devuelva, que no lo deje, que no le ponga caliente, que realmente le alimente. Entonces, las mamás están en la tónica de que no, es que una lonchera tan elaborada, yo que voy a comprar todo eso, me demoro tres horas haciendo la lonchera. Entonces, la idea es que aprendan a empacar loncheras que a veces vienen de productos, pues, que ya vienen en paquete y que son saludables y que el niño no lo puede llevar y que se lo come. Exacto. Eso es lo que pasa. Con una facilidad. A muchos les pasa, lo que me ha pasado a mí algunas veces con los hijos y es que es el famoso jugo retornable, pero no porque sea coajita y no porque sea el jugo natural que uno les hace en la casa, se lo empaca en el termo, va y estudia con ellos y retorna igualito, como, bueno, no, es que no quise, no, es que es muy caliente, es que, ¿cómo salimos, pues, de problema? No, hay que empacarles, hay que ser claros, los jugos de caja no son jugos, son bebidas que contienen azúcar y tienen endulzantes y que tienen muy poca porción de fruta, entonces, hay que ser muy claros en que realmente el jugo no es un jugo, de hecho, las que me estén viendo en este momento que han ido al consultor están diciendo, ah, ya empezó la doctora con la cantaleta, el jugo de caja, sí. Eso le hace daño a las hormigas. Jugo de caja es jugo de caja, ¿cierto? Y no es jugo de caja, es una bebida azucarada. Hay jugos que uno puede preparar en la casa, pero también ahora hay mucho utensilio que sale al mercado, entonces, que les permanece el juguito bien tapado, que lo permanece frío, que uno lo puede meter al congelador en horas de la noche anterior, también hay jugos comerciales que vienen... ¿Me hizo acordar, Nora? ¿Qué hizo? No, no, me hizo acordar, cuando habla del termo bien tapado, me hizo acordar de la bolsa de plástico para la tapa y llegaba uno con ese jugo de guayaba, todavía un jugo de guayaba y una bolsa de cualquiera del plástico y eso que ya no se usa, pero antes el cauchito... El cauchito. El cauchito, no faltaba, sí. Afortunadamente ahora hay termos chéveres. Además, en el mercado, para sorpresa de muchos, hay jugos que vienen en unos empaques, además que son colaborativos con el medio ambiente y que son jugos, es decir, hay marcas de jugos de productos que realmente son jugos y que el niño los puede llevar perfectamente al colegio. Entonces ya ahora nos han facilitado un poquito más la vida las mamás, porque yo soy mamá también de hijo de 12 años, ahora me queda más difícil empacarlo en chéveres porque a los 12 todo le da pena. Ah, sí, ya no quieren sino plata. Plata, exacto. Plata para comprar en la tienda. Y esto entre crianza respetuosa, haciendo convenio y convenio y uno mediando, entonces él quiere plata, entonces yo digo tres días lonchera, dos días plata. Pero yo creo que por eso es lo importante de la lonchera y crear ese hábito, para cuando llega el momento donde ellos son los que tienen que decidir y llevan plata y ya no hay de otra, tomen una buena decisión. Tenga capacidad de decisión. Exacto. Mire, eso es lo más importante, que el niño aprenda a comprar. Si usted como mamá nunca le ha dado plata al niño, pues cuando él llegue a la tienda del colegio, ¿qué va a comprar? O sea, él compra lo que se enloquezca. La ensalada de fruta es muy difícil, muy difícil que llegue a pedir ensalada de fruta. Lo que se enloquezca, o sea, él se va a enloquecer porque él dice, yo tengo que aprovechar, yo me voy a desaforar, mi mamá nunca me deja comprar, ay, pues yo vengo aquí y compro lo que nunca me dan en la casa. Entonces, por eso es importante enseñarles que hay cosas que sí se pueden comer, que si me dan la torta en un cumpleaños y voy cada 15 días y me dan helado, pues me como la torta y me como el helado y me como la galleta. Y lo disfruto. Sí, y después por la noche, pues simplemente me como una carne con arepita, o sea, es decir, es aprender a equilibrar, ¿cierto? Que en el día se pueden comer ciertas cosas y que en la noche simplemente hacemos un equilibrio en la casa y para de contar, porque eso genera mucha angustia en los niños y en las mamás. A mí me han tocado mamás que me dicen, por ejemplo, no es que si va un cumpleaños yo no le dejo comer torta, yo no le dejo comer helado y entonces si le dan confites yo no le lo dejo comer. Déjelo que si él después, o sea, si nunca durante los dos primeros años le dieron azúcar o el primer año, él no va a crear el hábito al azúcar. Entonces, cuando le den, él simplemente lo prueba y deja un poquito y dice, mami, no quiero más. Y eso es, es decir, lo puedo decir por experiencia con mi hijo pequeño. Yo no le enseñé a Sebastián a comer azúcar y Sebastián uno se compra un helado y se encarta, porque entonces nos tenemos que comer helado entre los tres porque él nunca termina. Por eso yo estoy así, me toca comer los sobrados. Ok, esa sería, digamos que el ideal, que los niños aprendan a autorregularse en términos alimenticios y decir, no, esto no me conviene. Yo hace poco llegué a una consulta donde la pediatra y mi hijo le dijo que le estaban dando muchos dolores de estómago y estaba purgado, estaba normal, pero se quejaba mucho de dolores de estómago. Yo apoyé esa afirmación y ella respondió diciendo, recuerda que los jugos de cajita todos tienen colorantes y causan dolor de estómago. Pues ya lo piensa, dos veces antes de tomarse su jugo de cajita. Entonces son como cosas que les van ayudando a ellos a decir, sí, hasta aquí puedo llegar yo. Me dice, mamá, quiero esto, pero yo ya me comí un dulce hoy, ¿será que lo puedo comer? Esa es la reflexión que uno quisiera que siempre estuviera, aun cuando uno no está encima echando la cantaleta de qué se puede y no se puede comer, que llegaran al colegio y ellos mismos supieran negociar con ellos mismos, porque no hay nadie vigilando. Eso es lo que uno quisiera, ¿cómo se logra? Bueno, lo primero es tener en cuenta que los niños son, yo les explico a las mamás, un niño es una esponja, es decir, todo lo que usted le pone, él inmediatamente lo va a absorber. Los niños tienen una capacidad de aprender que eso no ocurre en ninguna otra etapa de la vida, justamente por la parte en la edad, en la etapa del desarrollo cerebral en el que están. Entonces es muy importante hablar con los niños, mucho, es decir, explicarles, te va a hacer daño, te va a haber dolor de estómago, puede que te enfermes, te va a dar mareo, te va a dar dolor de cabeza, ya te comiste uno, no necesitas comerte tres y cuatro, mejor negociamos y entonces la otra semana te lo comes, sin ponerle el aditivo de premio castigo, pero sí explicándolo. Ok. Yo decía ahora, ¿cómo lograr identificar en esos momentos en los que no estamos? O sea, lo principal es observar, si el niño se lo come, pues uno queda tranquilo, y uno de aquí para dentro no sabe qué pasa, pero uno asume que el cuerpo absorbe los nutrientes, que eso es bueno, que crece, que se desarrolla sanamente, pero cuando uno no está viendo, caso concreto, los colegios, que hoy asociamos directamente con la lonchera, ¿qué síntomas o qué alertas nos pueden dar indicaciones de que el niño sí está comiendo bien o no está comiendo bien? Bueno, pasan varias cosas, la primera es que en los colegios hay unas actividades de compartir, entonces hacen como una especie de tazón, pues insertan todo lo que todos los amigos llevan, entonces yo por ejemplo le decía a las mamás, y el caso concreto, a mí no me gusta que Sebastián consuma unos productos que son muy amarillos, que contienen tartracina, y pues él nunca los come, yo nunca los compro, pero el día que hagan el compartir, pues él tiene que comerse dos o tres de los que le den, ¿cierto? Exacto, esa es una cosa, y es ser consciente que él va a comer otras cosas, sí señora, en forma de triángulo. Todo lo que le deja uno las manos, los dedos naranjados. Exactamente, una cosa amarilla chiquita en triángulo, que eso no se debe consumir. En triángulo el palito o en bolita. Exacto, todo lo que le deje el dedo manchado, porque usted al tracto digestivo no le puede echar agüita con jabón, entonces piense cómo le queda. Los colorantes, vuelvo y pienso en lo que decía mi pediatra, todo eso causa mucho dolor de estómago. Muy específicamente el amarillo, que se llama tartracina, hay muchos estudios alrededor de la tartracina sobre la disminución de la vitamina C, sobre la asociación con algunos cánceres, entonces las cosas amarillas mejor. Yo no sé si a mí me vayan a echar o me cobran multa o qué, pero diga. Sí, no, ¿qué concretamente no podemos dejar que los hijos coman? Pues es por lectura de etiqueta, el tema por ejemplo de doritos, los chistris, o sea, lo que él decía en forma de triángulo, palo, bola, ¿cierto?, de colores. Chistris, boliquesos, doritos, nachos, tal vez. Nachos, al medante no tiene mucho contenido de tartracina, no son tan amarillos, pero hay jugos, por ejemplo, la mayoría de los jugos traen tartracina, ese amarillo que ellos tienen tan atractivo no es de la naranja. O sea, es como los animales, entre más coloridos, más venenosos. Sí, más o menos, y lo mismo pasa con los embutidos, entre más color, que además es lo que nos llama la atención comprar, pues es más dañino para el cuerpo porque tiene más concentración de nitratos, de nitritos, de preservantes, y eso llama mucho la atención. Lo otro es pedir el menú del colegio, o sea, hay que decirle a las mamás cuando tienen los hijos y tienen lonchera, pedirle al colegio que les entregue el menú, ¿cierto?, para que ella pueda verificar, entonces ahí les aparecen los 20 o los 21 días, y es muy sencillo verificar, uno le pregunta al niño, ¿qué comiste hoy?, ya, pues cuando están en la lonchera del colegio y él le contesta, e incluso uno le pregunta, ¿te comiste cuando llevan?, le dice, ¿te comiste la tuya o compartiste con un amiguito?, porque a veces las mamás muy angustiadas con el tema de alimentación de los niños son muy punitivas y le dicen, ¿tú te comiste la tuya o te comiste la de otro? Entonces, no, pregúntele si compartió, o sea, ¿compartiste? Hay que ser muy creativos a la hora de sacar esa información, porque ellos, vea, se la cogen en el aire. Pero volviendo a mi pregunta inicial, antes de irnos al corte y volver con la preparación de las loncheras, cuando hablo de alertas en los niños que nos indiquen que definitivamente no están comiendo bien, me refiero tal vez a sueño, cansancio excesivo, dolores de cabeza, retorcijones, ¿algo de eso? Yo he identificado cosas muy importantes y es que el niño llega pasado del hambre a la casa, o sea, quiere comerse la nevera y son niños, por ejemplo, que la mamá le dice a uno, yo le empaco lonchera, le empaco almuerzo y llega a almorzar a la casa, entonces uno dice, a ver, llevo lonchera, llevo almuerzo y llevo a almorzar a la casa, son niños que llegan, por ejemplo, muy cansados, obviamente con mucho sueño, porque en etapas más pequeñas el gasto calórico es mucho más alto, y si el consumo de alimentos se afecta o se ve disminuido, pues obviamente el niño llega con mucho sueño, hay algunos que el tema de sueño está afectado, es porque los levantan a las 4 de la mañana, los recogen a las 5, llegan al colegio a las 7, entonces pues ya llevan una jornada muy larga, pero uno empieza a notarlo en el peso, uno empieza a notarlo en los rechazos que ellos empiezan a presentar con lo que llevan, en lo que cuentan, las mamás tenemos que saber preguntar, Se activa luego el sexto sentido, aquí hay el gato y el cerrado. El tema de la mamá, exactamente, a mí en la consulta me dicen, yo les digo, es que yo soy mamá, o sea, yo le puedo hablar, porque es que yo tengo hijo, yo ya pregunté, yo ya sé, entonces, y la mamá de ahora decía, pues que yo no nací siendo mamá, llevo dos años y medio de mamá, pero definitivamente las mamás tenemos... Sí, no, ellas saben cuál es el indicador de hambre, exacto. Sí, exactamente, hay mamás que dicen que ya saben, que escuchan a 20 niños llorando y saben cuál es el de ellas, y saben cuándo el llanto es de dolor, cuándo es de hambre, cuándo es de cansancio, cuándo es de angustia, algo de eso tiene que haber de cierto en el tema de las mamás. Bueno, ayer, no embargo, en nuestras grandecitas pequeñitas, el niño le decía a la mamá que estaba enfermo de hambre. Sí. Sí, mamá, estoy enfermo de hambre. Me siento muy identificado, yo no es que tenga muchas ganas de destapar esta lonchera, pues los invito a que hagamos una pausa ahí, mientras seguimos hablando de loncheras saludables. Yo tengo un par de preguntas antes de las preparaciones, sobre todo con aquello del gasto calórico, de los dulces prohibidos, y después los invito a que preparemos las loncheras. Antes, aquí está el dato, en Paso a Paso, ya volvemos. ¿Qué nos cuenta lo siguiente? La lonchera de sus hijos debe tener alimentos ricos en energía y nutrientes, con el fin de que ellos tengan un adecuado desarrollo y un crecimiento, un buen desempeño escolar y energía durante todo el día. Hablamos de loncheras saludables en Paso a Paso, ya regresamos. La fruta, el huevo, todo, el jugo y la comida, la sopa de frijoles y el arroz y la tajada. Me gusta la fruta, pan con leche, chocolate con pan y huevo. Las frutas, el tablito, me gusta de todo. La manzana, la fruta, los huevitos. Paso a Paso, la fruta, los huevitos, el chocolate con pan. Ahí, de alguna manera, están recibiendo loncheras saludables. Eso dicen nuestros pequeños en Soltando la Lengua de Paso a Paso. Y ya tenemos aquí, no sé, ¿por qué me hacen esto? Pero yo le dije que tenía un par de preguntas antes. Sí, claro. Porque ahora hablamos de la sección de los dulces y, no sé, quedó en el aire la idea como que los dulces realmente son prohibidos para los niños, no les aportan nada, pero yo no sé qué hubiera sido en mi infancia sin un dulce. Entonces, me preocupa porque, pues, también entiendo o me pongo en la postura de ellos y digo, son niños, necesitan los dulces, hacen parte de la vida, de la felicidad, de las sonrisas, de las fiestas, de los cumpleaños, de los momentos más agradables de la vida. Bueno, con el tema de los dulces, hay dulces saludables. Por ejemplo, las chocolatinas, esos son dulces saludables. Los helados de crema, esos son dulces saludables. Pero, por ejemplo, las paletas de agua, no. Es decir, una paleta de agua, ¿qué trae? Agua. Agua. Agua y colorante. Colorante. Y azúcar. Exacto. Entonces, por ahí va la gama, ¿cierto? Es decir, todo lo que tenga agua, colorante y azúcar, o sea, todo lo que sean anilinas, verdes, amarillas, etcétera, naranjas, regularmente son los dulces que no. Y hay otros dulces que sí. El consejo en ese sentido, entonces, es tratar de restringirlos o vetarlos para siempre y por siempre. No, es restringirlos porque tú no vas a poder prohibir que un amiguito le dé una goma. Es decir, ¿cómo controla usted eso? ¿Cierto? Él se la puede comer. De hecho, él llegará ese día diciéndole, mami, me dieron una cosa que tú nunca me has dado y a qué te sabía y seguramente puede que le guste. Pero es explicarle, te la puedes comer de vez en cuando, no es un alimento tradicional, pero hay alimentos muy nutritivos que son realmente mecato. Hay galletas que traen chips de chocolate y eso es un súper mecato súper bueno. Hay productos que traen una cremita de avellana con otra cremita que se comen con la cucharita y eso es un mecato saludable. El arequipe, la mermelada, la mermelada, por ejemplo, el arequipe, es decir, vienen panelitas que traen con coco. Es decir, la verdad es que hay muchos alimentos, pero nos hemos enfrascado un poquito con el tema de las opciones. Entonces, a las mamás se nos cerraron las opciones. En la casa de nosotros antes, donde los abuelos, ¿qué era el postre? ¿Qué era el dulce? ¿A usted qué le daban? Arequipe, bocadillo. Bocadillo. Bocadillo, dulces, le daban a uno dulce. Blanqueado, panela. Blanqueado, le daban panela rallada. Claro, entonces, es volver. Hay, por ejemplo, frutas que vienen en almíbar, ¿cierto? Los melocotones, las brevas, la piña. Entonces, es retomar el tema de los dulces tradicionales que nutricionalmente traen la fruta, pues obviamente traen en almíbar, pero pues se lo va a comer y luego me lo llevo a hacer ejercicio, no lo dejo que se acueste a dormir, que gaste más de cuatro o cinco horas en el televisor. Vuelveme a la razón con lo de la torta a las seis de la tarde. Ahí es que aprendieron. Le daban súper bien comidas porque a mí nada que me parezca más saludable, por ejemplo, que una pizza. Y les encanta. Tiene la harina, el queso, el jamón y la piña, que es la que le gusta a mi hijo. Basta. Lo que pasa es que a veces traen mucha grasa. Por eso, pero hasta ahí basta. Y hasta ahí basta. Y adición de tocineta, bueno, ya eso sí es sentido común. Que si se lo van a tomar con jugo. Es decir, lo que pasa es que no es el tema de la pizza. Es lo que acompaña muchas veces el tipo de comida rápida. Entonces se van a comer... ¿Y siempre es una gaseosa? Se van a comer la hamburguesa. Entonces, por ejemplo, yo les digo a las mamás, bueno, partimos uno de los panes, conseguimos un sitio donde la hamburguesa sea carne, que tenga lechuga, compartimos las papas, o sea, no una porción de papas para cada uno, ¿cierto? Pero detrás de eso entonces viene la tocineta, la salsa, la gaseosa... Que eso ya sí es sentido común. El helado, y ese es el salido de lo común. Pero que uno vaya y se coma una pizza una vez al mes, no pasa nada. Y no dejarse llevar por lo comercial que... Una hamburguesa con avena sabe muy bueno, muy raro, sí, es muy raro, pero no le puede saber bueno. Pero sí, eso es un imaginario que tiene la cabeza. Ay, no, es que eso es... Tiene que ser con gaseosa. Sí, no es con gaseosa, no sabe bueno, ¿no, señor? Jennifer, está en la línea mamá de Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Jennifer. Hola. ¿Qué edad tiene Santiago? Tres años. Tres años, ¿y cómo te vas con las loncheras? Mira, lo que pasa es que... Eso le iba a preguntar a la nutricionista. Lo que pasa es que él en el momento está en el jardín. Sí. Y en el jardín le dan, pues, la media mañana, el almuerzo y el algo. Pero resulta y pasa que él siempre, todos los días que sale a las cuatro, llega diciendo que está que se parte del hambre. Entonces le digo yo, amor, y entonces, ¿ustedes qué leyeron en el jardín? Me dice, ah, mamá, sí, la profe me dio el algo, pero yo quedé con hambre. Entonces ahí yo ya le digo, ah, bueno, entonces, ¿qué quieres? No, mami, un sánduche, pícame unas frutas, pícame alguna cosa, que esté que me parto del hambre. Entonces ahí es donde yo empiezo. Por ejemplo, nosotros, ¿sabes? Le compramos unos submarinos que son pancitos muy esponjocitos y por dentro trae chocolate arequipe. Y eso es más que todo lo que se le da cuando llega al jardín. Pero mi pregunta es, ¿sí es bueno darle todos los días eso o qué le puede dar después de que salga al jardín? Porque él está, todos los días llega con hambre. Ok, muchas gracias, Jennifer. Jennifer. Yo creo que lo primero, por favor, lo primero que hay que resolver aquí es si uno sí se parte del hambre. Ay, los niños sí. Sí. Los niños sí se parten del hambre. La pregunta de Jennifer es muy importante y es porque le iba a contestar algo adicional que ella no me preguntó. Y es que la lonchera, llámese media mañana o media tarde, once, es algo, como lo llamen en muchas ciudades del país, no reemplazan las comidas principales. Y hago la salvedad porque muchos niños se van sin desayunar al colegio y en el colegio llevan lonchera. Y entonces no es que él se come la lonchera a las nueve de la mañana. La lonchera no es el reemplazo del desayuno. Hay que desayunar y en los niños es fundamental que desayunen. Y la lonchera es una comida complementaria que debe aportar aproximadamente el 15 al 20% de las calorías del niño. Por eso cuando las mamás vean la lonchera van a decir, ay, no, mejor dicho, Jennifer va a decir, no, pues con razón se está partiendo del hambre. Pero es porque necesitamos que cuando ellos consumen la lonchera la consuman toda y que les dé espacio para que les dé hambre para el almuerzo y para que les dé hambre para la cena. Porque lo que hemos identificado con las mamás es que como la lonchera se la comen tan fácil, le empacan una cantidad de cosas que el niño ni se alcanza a comer ni alcanza a desempacar. A veces se las come todas y luego llegan a la casa o llegan a la hora de la cena. Entonces la mamá siempre me dice en el consultorio, es que no quiere comer, es que no quiere almorzar. Claro, está lleno. Vamos a dar hoy opciones de lonchera, ¿cierto? De alimentación complementaria. Estamos muy familiarizados con ese tema. Pero Jennifer pone un punto clave, muchos niños llegan a esa hora y llegan con hambre, pero también interrumpe como la comida y entonces, ¿qué es una buena opción? La opción que ella pone del submarino. Es un dulce saludable. Es un dulce que normalmente yo no recomiendo porque lo ideal es que no recomendemos productos que tengan rellenos y que tengan cremas. Porque tienen mucho relleno, tienen demasiada crema, la crema regularmente es una grasa, entonces las grasas, recordemos, producen más saciedad, nos vamos a demorar más en digerirlas, entonces el niño puede ser que a las 7 de la noche, cuando ella le ofrezca la comida, no va a querer. Y además va a estar súper activado con esa... Sí, porque además trae chocolate. Explosión de dulces. Entonces, la opción que yo le recomendaría a ella es que como ella, seguramente, Santiago se llama, Santiago desayuna, en la guardería se come la media mañana, el almuerzo y el algo, y que cuando llegue la mamá le ofrezca una fruta, es decir, lo ideal es que le ofrezca una fruta picada y luego le dé la cena. Lo ideal es que no lo acompañe de otras harinas porque en las guarderías normalmente los refrigerios, teniendo en cuenta la actividad física de los niños, pues obviamente les dan una tortita, un pancito, una galletica, o sea, ya les están dando una harina, entonces mejor que no le dé otra adicional porque realmente no lo va a necesitar, que le refuerce con una frutica. Nos vamos a ir a la práctica, pero antes tengo una duda de Jenny García que pregunta, yo tomo té y Clyde, mi niña de 6 años, ¿lo puede tomar? Pregunta súper importante, eso es el tema de los edulcorantes o reemplazos de los azúcares. Hay que tener mucho cuidado por lo siguiente, la dosis tolerable para los adultos de edulcorantes es muy alta, es decir, nosotros toleramos una cantidad muy importante de edulcorantes, el edulcorante en este momento de los más recomendados está la stevia por ser un edulcorante natural, tenemos la sucralosa, ¿cierto?, que está permitida en niños. Yo le sugiero a las mamás, le puedes dar el Clyde porque trae sucralosa, por ejemplo, pero hay mamás que compran todo dietético, todo lo dietético, es decir, no todo el producto que es dietético es realmente dietético, hay una gama de productos light y hay otra gama de productos dietéticos y no todos los productos traen el mismo edulcorante, entonces hay edulcorantes no tan seguros, ¿cierto?, por la dosis, el aspartame, la cesulfame, la sacarina que se utilizaba antes, entonces con moderación, es decir, al Clyde que se lo tome de vez en cuando no tiene ningún problema porque es una sucralosa, pero debe ser muy cuidadosa si el resto de los productos que la mamá compra son dietéticos. ¿Alguna vez tuvimos aquí otro de esos programas de alimentación que definitivamente es un tema ganador, que genera montones de dudas? O sea, yo voy a venir muchas veces. Bien, bienvenida. La recomendación en ese entonces, con el tema de las bebidas, por ejemplo, cuando toman mucho Clyde, en este caso para decir el nombre concreto, es cada vez diluírselos más, ¿no? Más aguadito, más aguadito siempre. Sí, cada vez más aguadito, sutilmente, sutilmente, hasta que de pronto se encuentran tomando agua y adquieren el hábito de tomarse el agua y no se dan cuenta. Miren, el tema de los jugos ha tenido tantas complicaciones y es porque la medicina basada en la evidencia todos los días saca cosas nuevas, ¿cierto? Entonces, antes, ¿qué era lo saludable? Había que tomar jugo, ¿cierto? O sea, ustedes decían, mejor jugo que gaseoso. Ahora resulta que si uno toma jugo, toma azúcar. Exacto. Entonces, la recomendación cambió y resulta que ahora el máximo de onzas de jugo que un niño debe consumir al día es de 8 onzas, es decir, entre 6 y 8 onzas de jugo, que eso equivale a un vaso, eso es un vaso al día. ¿Por qué le hago la salvedad a la mamá que tiene que ser muy cuidadosa con el Clyde? Porque lo que nosotros estamos recomendando en este momento es que la bebida es agua y aparte fruta, porque esas son las nuevas guías que salen alrededor del mundo. O sea, no es un capricho, es porque es un hábito de alimentación saludable. Entonces, hay mamás que se preocupan y me dicen en la consulta, y doctora, imagínese qué almuerzo y toma agua. Claro, porque es que una abuela, pues una abuela se enloquece si ve al nieto tomando agua de sobremesa. Esa preocupación se llama envidia. Ya quisiera uno que le provocara el agua con las comidas. Nos vamos a la línea rápidamente que nos espera a la práctica. Hola Natalia, Natalia, mamá Ismael, Diana, Isabel, ¿cómo vas? Hola Leito, hola Moni, buenas tardes. Hoy feliz porque me siento muy identificada con el tema de hoy. Ismael está en la guardia y me dice la profe hace un mes que el niño, la lonchera que le echamos no se la come. Entonces le pregunto, profe, ¿qué come los amiguitos, qué traen los amiguitos que le apetece a Ismael? La fruta, un dulce y algo, un juguito de cajita, pero el jugo de cajita, como decía la experta, se lo quitó el pediatra. Entonces le echo la fruta y el dulcecito, pero ya no le está gustando el dulcecito, solo la fruta. Yo como hago, como para introducirle como un poquito de dulcecito, ya que el pediatra también me dijo que le hacía como falta el dulce. Les agradezco mucho y los quiero mucho. Natalia, linda, un abrazo enorme. Lechimbanano, ¿qué? Muchísimas gracias. Chocolatina, nos toca decir la marca porque esa sale, la anuncita, ¿cierto? Los ponquecitos, las galletas, por ejemplo, que vienen en paqueticos de dos o paqueticos de cuatro, es que no hay que ser exagerados, vea. Hay paquetes que salieron al mercado que eran de seis y yo, pero si la porción es de dos, ¿por qué sacan paquetes de seis? Y sáquele las dos y mandos de las, como decía Leo, no se la come. No, exactamente, porque lo que quiere es ver el paquete. Entonces, en este momento hay paquetes de galletas que vienen con dos porciones. Entonces, uno compra ese tipo de paquetes de galletas que traen dos porciones, que vienen con menos grasa, vienen con menos azúcar, pero traen la cremita, pues, poquita para que el niño se la pueda consumir. Yo le digo mucho a las mamás, compren helado de crema, ahora hay helados de yogur, obviamente, sin las explosiones de cosas que venden ahora y sin las salsas todas y sin las... En helado de crema, pues, sin la lluvia de bolitas de colores y todas las salsas. Exactamente, solo. ¿Qué les digo yo? Ay, no le empaque gomas, no le empaque bombones, no le empaque... Chicles. Chicles, no le empaque... Es decir, vienen paquetes de productos que realmente no aportan nada. Pues ya lo aprendimos, no le empaque dulces no saludables, empáquele dulces saludables. Y es fácil. Para hablar en términos de lo que hemos aprendido. Nos vamos a la pausa. Con las grandes citas pequeñitas a nuestra pausa en Paso a Paso, que nuestra cita de hoy nos dice lo siguiente. Paulina, es hora de ir a dormir. No, papá. El presentador dijo, no se muevan. Ya regresamos. Muy obediente, Paulina, con el presentador. Ojalá así sea con el papá. Los niños, gracias por compartirlas. A voltear. Mejorad. No. 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 ¡Ay, qué hermoso! Acobo, Maximiliano, Tomás, Agustín, Ana Belén Están en nuestro mamarazzi De paso a paso Una sonrisa que pareciera ser De lonchera saludable toda Esperemos que sí Pero bueno, Mónica, ¿a qué hora es lo de la lonchera? Porque ya me va llegando la hora del algo De la media tarde ¿Le parece entonces si nos vamos a la práctica en paso a paso? De acuerdo Bueno, entonces Lo primero que le queremos Explicar a las MOAS Es que realmente organizar una lonchera no es tan difícil Siempre y cuando tengan en cuenta Las recomendaciones que yo les di ahora Y es que la lonchera no es una comida copiosa Hay varios tipos de lonchera Hay lonchera tipo lunch para el almuerzo Y hay loncheras que son las de la Media mañana ¿Cierto? Las de las 11 En la que los niños tienen muy poquito tiempo Realmente para comer Y los papás tenemos que ser conscientes de eso No tiene tiempo No tiene como desempacar No va a pelar No va a picar ¿Cierto? ¿Qué le interesa a un niño De la edad que está en etapa de lonchera? Jugar Entonces si él se va a gastar tiempo comiéndose la lonchera Esa es la razón por la cual no la comen Porque es que dicen No, pues que mientras yo me como todo esto Y mientras yo pelo Y mientras desempaco No, esto me va a quitar tiempo Entonces no va a poder ir a jugar Entonces Tener por ejemplo como opción Esta es una de las opciones Entonces yo empaco una fruta Hay que tener en cuenta Si ustedes lo ven Por ejemplo acá hay frutas Y son frutas que tienen la cáscara dura ¿Sí? Mandar frutas Que son por ejemplo De cáscara blandita El banano ¿Cierto? El banano va en la lonchera O va en otra parte Entonces se aplasta El niño se lo quiere comer Llega la papilla de banano A la lonchera muy deliciosa Y hay frutas que realmente Se deterioran muy fácil Porque la fruta obviamente Entre más contenido de agua tiene Pues más difícil va a ser para el niño Porque va a llegar a veces En mala calidad Las uvas También son un desastre Las uvas por ejemplo A veces también Claro que si uno las empaca Por ejemplo en este tipo De recipientes Tiene muchas ventajas Y en este tipo de recipientes Se aplica cualquier fruta ¿Listo? Porque aquí Pera, manzana Hay que tener en cuenta Son frutas que se oxidan Se ponen negras Entonces el niño Tiene la sensación De que al ponerse negra Está dañada Y no se la quiere consumir Entonces por eso Uno le muestra La manzana enterita Pero no solo el niño Entonces no está dañada Porque todos tenemos La misma creencia Pues sabemos que se oxidan Ejemplo la manzana La pera El banano Y no nos lo comemos No solo los niños No está dañada Está bien comerse una fruta negra Lo que pasa es que hay oxidaciones Que se presentan Por deterioro del alimento Porque realmente Se madura en exceso Y se daña Que esos son los grados Briggs O los grados de azúcar De las frutas Cuando ya tienen Demasiada azúcar Entonces se pone negra La fruta por dentro Pero el otro Es el de la oxidación Que se presenta Que es el contacto Con el aire Si nuevamente O sea si tu partes Una manzana a la mitad Y la manzana se queda expuesta Ella se pone negra Pero si tu le vuelves Y le quitas otro pedacito De la capita de encima Como está la manzana Por debajo Está normal Entonces También hay niños Que se la consumen Pero lo ideal es que Cuando ellos ven Ese tipo de oxidación No se la comen Entonces mejor Mandarle la fruta entera Estos casquitos Por ejemplo de mandarina Entonces lo ideal es Si está muy pequeño Pelar la mandarina Y colocar los casquitos De mandarina Por ejemplo En el recipiente Otra cosa que hay que Tener en cuenta Muy en cuenta Cuando uno envía La fruta En ese recipiente Es que el 90% De las veces El recipiente No vuelve O vuelve sin tapa O vuelve sin tapa Bueno yo no sé El de mi casa Pues para que relaje El de mi casa vuelve Pero la semana pasada Tenía cinco cucharas Tinteras desaparecidas Y estaban en la maleta De Sebastián Entonces todas Pero ya se hacían las cucharas Entonces arrancó a sacar Todas las que le empacaban La lanchera Entonces Perfecto Y tenemos entonces Tres opciones Yo tengo dos opciones Que son rápidas Y tengo otra Que es como para cuando Los niños se quedan Un poquito más de tiempo En el colegio Empecemos entonces Con las opciones rápidas Opción número uno Necesitamos Entonces para la primera Sería un vasito O una cajita De las de leche Cierto que puede ser Obviamente leche entera Las leches saborizadas No es que no se puedan consumir El tema es que Tienen una dificultad Y es que tienen Mucho contenido de azúcar Entonces nosotros Empacamos en una lonchera El ponquecito Empacamos la leche Y empacamos una manzana Una mandarina Una porción de fruta Es decir Cualquiera de las frutas Enteras que podemos mandar Y que le mandamos Al niño al colegio Leche o sustituto ¿Se vale un yogur? Vale yogur Vale cubis Exactamente Porque hay niños Por ejemplo Que el sabor de la leche entera No les gusta No mamá No me gusta la leche No me sabe rico Entonces puede ser un yogur Y lo más frío que pueda Para que cuando lo tomen Todavía esté a temperatura Porque una leche caliente Un yogur al clima Es compleja Yo les digo a las mamás Empáquenle un recipiente Donde lo pueda mezclar ¿Cierto? O sea Normalmente si nosotros Hacemos la mezcla Del cereal Con el cumis O con el yogur Esto tiene una dificultad Es que el cereal Se coloca muy blandito Y a los niños Les gusta la textura De cereal crujiente A muchos no les gusta El remojo Entonces Si le gusta remojado Listo Mézcleselo Le manda en otra coquita La papaya La pera La manzana La fruta que se vaya a comer Y le manda este Para que lo mezcle Y no les diga Ay usted tan problemático Pues tan Pregúntenle El hecho de que no le guste Así como a usted No le gustan los fríjoles O la yuca O el pimentón O la cebolla A él no le gusta El cereal remojado Punto Yo aquí Puedo tener Tres tipos de lonchera O sea Yo puedo tener Uno Que se consume El cereal Con el yogur Hiper remojado Y le encanta Puedo tener El que lo mezcla En el colegio Y puedo tener El que se come El cereal solo El cumis solo Y la fruta sola Y es la misma lonchera Solo que es que Yo tengo tres niños Y los tres niños Son diferentes Gracias a Dios Sí, afortunadamente Sí, señor Bueno Y la otra opción Que nosotros tenemos Es una opción Un poquito más elaborada Pues obviamente Pero es porque Lleva pan Lleva queso Lleva lechuga La idea es que la mamá La idea es que la mamá Debe preparar El jugo previamente ¿Cierto? Ojalá en la mañana Muy temprano Para que el jugo Este frío Y les pueden empacar Un sándwich Lo ideal para los niños No es que el sándwich Vaya completo O sea nosotros Acá en estas tajadas De pan Vemos las dos Tajadas completas Los niños Normalmente no se comen El sándwich completo A menos que sea Una opción Para almuerzo Entonces lo que Recomendamos a las mamás Es que lo partan A la mitad Les mandan un triangulito Que tenga queso Que tenga la lechuga Me hizo acordarte De una grandecita Pequeñita Como claro Ellos les parten El sándwich a la mitad Le dije un día A mi hijo Haciendo caso A lo que dice la doctora ¿Qué te dieron? Y me dijo Mamá Hoy me dieron Sándwich cortico O sea Que lo recortaron Un triangulito normal Un triangulito O sea como Tomado Es que es un pasabocas Me lo hemos dicho Depende De la edad Depende De la actividad Entonces Lo recomendable Acá por ejemplo Es un sándwich Que lleve queso Que lleve lechuga Y le empacamos un juguito Lo ideal es que sea Un triangulito Ay pero es que doctora Y el dulce Listo Empaquele Puedes una chocolatina mini Pues porque es que El niño se queda en deporte Es que esas cosas Hay que tenerlas en cuenta No es lo mismo El niño que sale a las 12 Y se va a almorzar a la casa Al que tiene jornada Hasta las 3 Entonces hay que tener en cuenta Ese tipo de recomendaciones Muy bien Aquí hay 3 opciones Para la primera Si me tienen por ahí Los pantallazos Entonces para que lo recordemos Y ustedes puedan tomar nota Necesitamos Aquí está Primera opción Opción número 1 De loncheras saludables Un ponquerramo Una lechita de caja O un yogurcito Y una fruta Ya nos hizo la doctora La aclaración De frutas con cáscara dura Opción 2 Papayuela picada Vuelve y juega el tema De la fruta La que quieran enviar El cereal Y el cumis O el yogur También aplica O la leche También Y finalmente Esta lonchera Tipo almuerzo Para los más grandecitos Que tenemos El sándwich de jamón y queso Elaborado con Un queso mozzarella Un queso rico No tiene que ser mozzarella Que al niño le guste El jamón de pavo O pietrán Que son bajos en sodio Particularmente No tanto la grasa Porque los niños la necesitan Pero bueno Rico que no tenga grasa Queso crema Para que le dé un poco de sabor Pan y lechuga Con un juguito natural Tres opciones Muy básicas Y muy fáciles Que ahora Se pone de moda En los colegios también Que los niños Llen botellita de agua aparte Termita de agua aparte Yo conozco una amiga Que para el agua Más bien poco Un poco Pero es importante Que lleve el agua Incluir el agua Incentivar el consumo De agua en los niños Incentivar el consumo Del agua Los niños todos Deberían llevar agua Al colegio Es decir Es una práctica Absolutamente saludable Los niños les da sed A los niños les da el calor Los niños son activos Los niños juegan en el colegio En el transporte A veces salen con mucho calor Y necesitan tomar agua Entonces deben hidratarse Al que no le gusta el agua sola Le pueden picar rodajitas De alguna fruta Le ponen al agüita La fruta picada Y el agua de piña El agua de limón El agua de naranja El agua de fresas El agua de cerezas Además queda súper caché No eso es El termo del agua Claro El termo del agua Con la fruta picada Y les da muy buen resultado El agua es como la limonada De ahora Que ya la limonada No es de limón Sino la limonada De coco Limonada de fresas Limonada de cerezas Exactamente Esa es la opción Y la alternativa Pero agua todo el día Doctora ¿Bajo qué parámetros Están establecidos Estas tres opciones De lonchera Y todas las que uno A partir de esto Se pueda imaginar? Es decir Si nos basamos En los grupos alimenticios Que contienen Y a eso vulgarmente ¿Cómo se le llama? Porque yo veo Que por más que uno insiste Que carbohidratos Que proteína La gente Y que es un carbohidrato Y que es una proteína La gente Eso no le queda claro ¿En paisa Eso qué es? En paisa Es que la lonchera Tenga un lácteo Es decir Es un ejemplo de lonchera Un ejemplo es que tenga Un lácteo ¿Qué es qué? Leche, queso Perdón Leche, yogur Cumis O que tenga un derivado Queso, quesito Cuajada ¿Cierto? Son las alternativas Derivados que se hace con leche Que se hace con leche Derivados de la leche ¿Listo? Que tenga una porción De cereal O una porción de harina Entonces está la galleta Está el pan Está la tostada Está el ponquecito Están los cereales Todas las opciones Que nosotros encontramos Como cereales En el mercado Eso sería Lo otro básico Porque los niños Necesitan energía Necesitan la leche O el derivado lácteo Porque necesitan proteína Y necesitan aporte de calcio La fruta Porque obviamente En la fruta Está el contenido De vitaminas y minerales Cuando uno ve Las recomendaciones Cada vez más Las porciones de azúcar Son más pequeñas En las recomendaciones Del mundo Llámese pirámide Plato, tabla Bueno, lo que quieran Entonces dulce Muy poquito Más fruta Más lácteos Y un poquito más de cereales La fruta no es dulce Y no es carbohidrato O ahora de eso Todo que le meten a uno La fruta Es fruta Y tiene el carbohidrato De la fruta Que se llama Fructosa Y que los niños Necesitan de todo Ni mucho Ni poco Ni tanto que queme al santo Ni tampoco que no lo alumbre Conclusión Punto final Nos vamos Doctora Muchas gracias A ustedes por vernos Recuerden que en Televida A las 4 y 55 Reapareceremos en las pantallas Por si se perdieron algo Lo quieren compartir Con sus amigos O familiares Leo ¿A qué horas? 4 y 55 A la hora de la lonchera mía Eso es Paquetona La lonchera Nos vemos Mañana Hablaremos De que vamos a la mañana De iluminación De juguetes De libros De mobiliario Y de colores Para decorarlo de la pieza Claro Elementos claves Decoración Mañana Paso a paso Nos vemos Doctora Muchas gracias Chao Chao Hasta luego No puedo dejar No puedo dejar